Hola mi gente, bienvenidas y bienvenidos a Páginas Leídas. Yo soy Jorge y en el vídeo de hoy os traigo el resumen de lecturas de los meses de junio y julio. Dos meses en los que he leído ocho novelas y entre estas ocho novelas se encuentran la mejor y la peor lectura en lo que llevamos de año. Os hablo de estas dos obras, pero también de las seis restantes que no se quedan atrás, tras la intro. Dos meses en el vídeo de hoy os traigo el resumen de lecturas y lo hacemos con una novela que me habéis recomendado mucho tanto por aquí, por Booktube, como por Instagram. Se trata de El beso de la mujer araña de Manuel Puch, novela de 1976. Nos vamos a trasladar a la celda de una prisión en Buenos Aires. Esta celda la van a habitar dos personajes muy peculiares. Por un lado Molina, un joven homosexual condenado a prisión por corrupción de menores y por otro lado Valentín, un preso político. Ambos personajes son totalmente opuestos. Está por un lado la feminidad de Molina y por otro el hombre rudo que es Valentín. Pero digamos que a lo largo de su estancia en esta celda vamos a ver como ambos, que parecían tan opuestos, al final van a estar llenos de similitudes. De similitudes ante su propia existencia frente a la sociedad que les rodea. Son dos seres incomprendidos. Son dos personas rechazadas por todo aquello que les rodea. Unos incomprendidos. Y entre ellos también se van a estar comprendiendo por esas similitudes que van arrastrando. Veremos como Molina, que en parte tiene una cierta cultura cinematográfica, le va a ir contando una serie de argumentos de películas a Valentín para hacer la estancia en esta celda un poco más amena. Estas películas van a tener mucho que ver en cuanto a ellos. El autor también trata mucho el tema de la homosexualidad. Incluso hace anotaciones a pie de página en la novela sobre este tema. Sobre cómo eran tratados y cómo era llevado a cabo este tema en la Argentina de los años 70. Y por otro lado vamos a ver una narración además muy cinematográfica, muy guionizada, llena de diálogos. En ese sentido es muy ágil. Y en fin, pues vamos a conocer una historia que al principio puede ser algo monótona. Algo como que tampoco se está llamando mucho la atención. Pues a estar dividida en dos partes. Esta primera parte, como digo, arranca un poco lenta, un poco, como dices tú, ni fu ni fa. Pero ocurre un hecho justo cuando termina esta primera parte, que ya te mantiene en vilo. Y ya empiezas un poco como a no tener la misma percepción que estabas teniendo al inicio de la novela. Es una novela bastante peculiar, muy buena, es cortita, se lee bien. Tiene dos personajes de verdad que muy interesantes. Una narración, como digo, muy ágil. Pese a que a lo mejor estos argumentos de películas que nos va contando Molina ralentizan un poquito la acción, bueno, la narración de esta historia. Pero, como digo, es una historia de vida, es una historia de amor, es una historia de dos condenados a entenderse. Continuamos y lo hacemos con la que viene siendo la gran decepción, no de estos dos meses, sino de lo que llevamos de año. No sé si decir esto, y ahora decir la novela en sí, me van a caer una de palos increíbles porque está muy bien valorada. Hablaré de esa valoración sobre esta novela. Me refiero a Tea Rooms, de Luisa Carnés, novela de 1934. Una novela que leí en el club de lectura de mi querida María de Alson de un libro durante el mes de junio. En esta novela nos vamos a situar en el Madrid de los años 30 y vamos a conocer a una serie de mujeres, de trabajadoras de un salón de té, desde Tea Rooms, y digamos que ese va a ser el escenario que nos va a acompañar desde el inicio hasta el final de esta novela. De ahí no vamos a salir. Todo ello para conocer a las trabajadoras, como digo, de este salón de té. Entre ellas, por supuesto, por destacar una trabajadora, una protagonista, sería Matilde. Pero digamos que todas tienen su cometido dentro de esta novela para mostrar los distintos perfiles de mujeres de la época y ante un mismo hecho. Se trata de una novela donde, pues eso, vamos a conocer las condiciones de trabajo de estas mujeres y mientras que conocemos sus condiciones, pues también vamos a ver algunos elementos de sus vidas personales, familiares, y también de lo que está ocurriendo en ese momento en el Madrid, en las calles. De vez en cuando hay que echar el cierre, bajar la verja de este salón de té porque están ocurriendo una serie de huelgas y tal. Y en fin, pues ahí digamos un cierto malestar en las calles. Pero lo que la autora nos quiere dar a entender y nos quiere tratar aquí en esta obra es, pues eso, las condiciones de trabajo de estas mujeres en este salón de té. Esto en sí es un poco el leitmotiv de esta historia. Parece interesante y no digo que no lo sea. Incluso trata algún que otro tema bastante importante, bastante interesante, como es el tema del aborto. Que yo en novelas anteriores, pues no había leído. Pues muy bien. ¿Cuál es el problema de esta novela? Pues que digamos que la autora quería, pues tendría en su cabeza una serie de cosas que contar importantes. El problema es cómo te las cuenta. No están bien narradas. Bajo mi punto de vista, esta novela no funciona. Algunos temas importantes están metidos como con calzador, incluso algunos de ellos ya como al final de la novela. Quería mostrar tanto, en tan poco, porque es muy cortita, que creo que es que ahí está el problema. No, no, no ha funcionado bajo mi punto de vista. Los personajes tampoco están muy desarrollados. Con cuatro pinceladas, tú ya te tienes que hacer a la idea de cómo es cada uno de los personajes, tanto femeninos como masculinos. En fin, estas mujeres, bueno, estas mujeres, a ver, la autora, vamos a la autora. Luisa Carnés pertenece a la generación del 27, bueno, a la época de la generación del 27. Y es una autora olvidada. Y a mí me parece perfecto, genial, maravilloso que se rescaten autoras y autores del olvido. Que se tenga que conocer para no morir en la ignorancia, me parece maravilloso. Que es una novela feminista y es una novela que trata sobre el trabajo de las mujeres, que es muy importante y tal. Pues sí, ahora, ¿está bien tratada la cosa? Pues no. Y eso es el problema, como digo, de esta novela, de esta obra, que es que a mí no me caló, no me llegó el mensaje. Entendía lo que me quería contar, pero no me llegaba por cómo estaba contada la historia. Y yo creo que esta mujer, la autora, que forma parte del grupo de autoras conocidas como las sin sombrero, creo que, y como digo, como es una autora que ha estado en el olvido y ha sido rescatada recientemente, pues parece que como que socialmente tiene que ser fabulosa, ¿sabes? No ella, digo, la novela, pues no, pues no lo es. Pues no lo es sintiéndolo en el alma, por mucho que se la rescate y por muy importante que sea lo que ella quiere llevar a cabo, pues esta novela no es una gran novela. Y no pasa nada. Quiero decir que está bien que se la recupere y que la gente la lea. Pues perfecto. Pero creo que tiene más valor, es como un valor como sentimental, el que se le quiere dar a esta novela por lo que representa. Pero no por lo que ella en sí constituye como novela. Se me está entendiendo. Aunque no estéis de acuerdo, pero se me está entendiendo, ¿no? Entonces ese es el problema que tengo yo con esta obra, que digamos como que la materia prima, había una materia prima ahí, pues bien que la autora quería llevar a cabo ciertos temas, ciertas cosas a lo largo de esta novela, el problema es cómo te las cuenta, que es además muy abrupta, muy abrupta, pasa rápidamente de tema, se va a otra cosa y luego a otra y luego a otra y al final es como que no termina de contarte todo lo que realmente te quiere contar y acaba pues ¡pum! de un hachazo. O sea, es muy abrupta desde el inicio hasta el final. Entonces pues no cuajé, no cuajé, pese a la importancia que puede tener esta novela, que en fin, que ya Emilia Pardo Bazán también trató este tema en la tribuna y lo lleva mejor, lo lleva mejor. Esta autora, pues a ver, pues para ser de la generación del 27, como muchos la quieren introducir, incluir, pues yo no la veo similitud con los poetas conocidos de la generación del 27, pero es que tampoco veo similitudes con los de la generación del 98 o los de la generación del 14, no, no narra igual, no, tampoco veo similitudes con, o que haya servido como de referente para Carmen Laforet, que ya vino después, unos años después, en el año 41-42, pues Carmen Laforet da mil vueltas a Luisa Carnés, por lo menos en esta novela, yo no sé en otras, como será, yo no tiro la toalla con esta autora, seguiré conociéndola, investigaré ella, a ver qué leo más de ella, porque a lo mejor el problema está en esta obra y no en toda su literatura, pero en fin, que es una persona que yo creo que, o sea, es una autora que está más reconocida, ni siquiera en un prestigio que es como más social que otra cosa, por lo que ella representa, por ser una autora del olvido, que ha sido rescatada de las llamadas sin sombrero y que está mostrando aquí, está escribiendo una historia feminista, pero es que a mí me da igual que sea feminista o no feminista, a mí lo que me importa es que esté bien contada y que yo me crea lo que me está contando y que yo me entere de lo que me está contando, por muy feminista que sea, si no está bien narrada, pues entonces no es una buena novela, es que me es indiferente, eso es lo que yo quería decir con Tierrums de Luisa Carnés, ya me callo. Bien, continuamos y bueno, pues ya lo hacemos un poquito a lo grande porque me he llevado una gran sorpresa leyendo a Sab de Gertrudis Gómez de Avellaneda, novela de 1841. A esta mujer, a esta autora, sí que hay que recuperarla, hay que leerla, esta novela es una maravilla, además es cortita y está súper bien contada, súper bien narrada, un lenguaje, pero bueno, brillante, unos personajes bien perfilados y además una novela de denuncia social porque es considerada como la primera novela anti-esclavista escrita en lengua castellana, justo incluso antes que la cabaña del tío Tom, de... bueno, el nombre de autora no me sale pronunciarlo, me hago un lío con... a veces me traba la lengua, así que paso, pero que es anterior incluso a esa novela. Esta novela es una belleza, incluso a lo que te está contando es una auténtica maravilla, esto es para rescatarlo, porque esta mujer sí que está en el olvido también. Es una autora romántica, del romanticismo, es cubana, pero estuvo viviendo a caballo entre Cuba y España, de hecho murió aquí en España y está enterrada en la ciudad de Sevilla. Bueno, Sab, ¿qué nos cuenta esta historia? Sab es el protagonista, es un esclavo mulato, no negro, sino mulato, ya es algo ya importante a tener en cuenta, que, bueno, pues está a las órdenes de unos amos. Este amo tiene una hija que es Carlota con el que Sab se ha criado, incluso Carlota le ha dado siempre instrucciones sobre la lectura, la escritura, en fin, es un esclavo, pero digamos que culto, semiculto, en ese sentido, ¿vale? Instruido, mejor dicho, es un esclavo instruido, algo que no era lógico ni era normal en la época. El problema, digamos que lo que causó una gran revolución en la sociedad del momento fue que Sab, siendo esclavo, se enamorara de la hija de su amo, de Carlota. Lo que pasa es que es un amor imposible. Carlota está concebida para casarse con alguien de su mismo estatus y lo va a hacer con Enrique Otway, un chico bastante galante, pero que solamente ve en ella digamos que lo económico, una posibilidad de ascender económicamente y de tener un cierto prestigio. Sab se dará cuenta de las intenciones de Enrique y eso es lo que realmente a él le reconcome, no el mero hecho de que Carlota se enamore de Enrique pues eso lo ve lo normal porque sabe cuál es su posición que es muy inferior entonces sabe que él solamente puede conformarse con poder amarla lo que no tolera es que no la amen a Carlota como la ama él. Eso es lo que realmente le duele a Sab. Esta digamos que es un poco la historia como va a girar en torno a este trío amoroso hay más personajes que circulan alrededor y esa novela además de describirnos el paisaje maravilloso de esa Cuba de finales del siglo XVIII y principios del XIX pues también nos va a hablar de sus tradiciones de sus costumbres de sus ritos vamos a ver el papel de la mujer una mujer que solamente tenía dos caminos en la vida que bien era el matrimonio o bien el religioso lo cuenta todo lo cuenta todo muy bien muy bien hilado muy bien perfilado también podría ser considerada además de una novela anti esclavista también una novela pseudo feminista y funciona es maravillosa es que por eso digo que esta sí hay que rescatar no digo que la otra no se rescate ¿vale? pero esta sí que es importante también que se le haga justicia a esta autora escribe como los ángeles tiene una pluma de verdad es muy bonita y luego además es muy exaltada predomina mucho los sentimientos de los protagonistas y de los personajes algunos que deambulan por ahí que también tienen un papel importante en cuanto a trama amorosa es muy exaltada en fin es una maravilla de verdad para mí ha sido una gran sorpresa no considero que sea la octava maravilla del mundo tampoco pero ha sido una gran sorpresa descubrir a esta gran escritora cubana afincada aquí en España que es Gertrudis Gómez de Avellaneda Alersad y le llega el turno a la que viene siendo no solo la mejor novela leída en estos dos meses sino en la mejor novela leída en lo que llevamos de año se trata de La saga de los Forsyth de John Galsworth las tres primeras novelas escritas entre 1906 y 1921 y que leí en mi club de lectura durante los meses de junio y parte de julio una saga familiar que siento predilección por las sagas a mí me dan la vida como mi mi cafetito por las mañanas es mi comidita al mediodía y mi cenita por la noche vamos a mí es que me dan la vida las sagas familiares y esta pues me la ha dado me la ha dado es buenísima vamos a conocer a tres generaciones de los Forsyth de finales del siglo XIX y principios del siglo XX digamos que la primera generación que representan como la gloria de los Forsyth los que realmente han conseguido ese patrimonio que realmente tienen la segunda generación que es digamos la más importante dentro de esta saga y la que digamos pues es el nexo de unión de todas las generaciones y de todo lo que va a ir aconteciendo a lo largo de esta novela y digamos que bueno pues luego ya la tercera generación pues es la que tiene otro punto de vista de todo lo que está ocurriendo bien nos quedamos nos centramos en la segunda generación como digo la más importante y está representada por dos primos Suámez y Jolion hijo ambos son primos y bueno pues digamos que tienen un nexo común que es Aireen Aireen es la mujer de Suámez los Forsyth se caracterizan por una palabra que digamos les definen que es el dinero y Suámez lo ha llevado muy a rajatabla en todos los sentidos tanto de pensamiento como de hecho es un ricachón importante y digamos que bueno pues él tiene una serie de propiedades y de todas esas propiedades también Aireen es una propiedad es una propiedad suya de la que no van a dejar que se la rebaten así como así y no van a dejar que pues eso que se entrometan en sus propiedades al igual que considera que es una propiedad su propia mujer siente debilidad por ella digamos que vamos que es digamos de todas sus propiedades es la más importante Yolion hijo para entrometerse dentro de este matrimonio pues bueno pues antes tiene que ocurrir otra serie de cosas otra serie de intromisiones para que luego esto acabe en un trío amoroso un trío amoroso con una serie de consecuencias que en fin pues no eran las esperadas y que determinarán a la generación futura a la generación posterior a los hijos que verán con otros ojos sus relaciones pero digamos que el apellido Forsyth pesa mucho esto es así lo que puedo decir no sé si os habéis enterado o no pero es lo que puedo decir así un poco de esta novela porque es que ya estaría cometiendo spoilers a diestro y siniestro entonces digamos que un poco esto es lo que quiere representar John Galsworthy en estas tres primeras novelas en esta primera trilogía de esta saga de los Forsyth es una novela que se lee bastante bien no te pierdes en absoluto o sea tampoco te van a presentar a 50.000 Forsyth vale te van a presentar unos cuantos pero es que te presenta quien te presentes o sea los vas a ubicar a la perfección no te vas a perder en ningún momento os aconsejo que si leéis esta novela no hagáis uso del árbol genealógico que aparece porque aparte que a mí me ha parecido incluso hasta un poco lioso os vais a comer unos spoilers pero vamos como la catedral de Burgos o sea es preferible que os hagáis vosotros el croquis de los personajes pero vamos yo no me lo he hecho y yo que soy de pérdida fácil no me he perdido en ningún momento o sea yo no sé de qué manera el autor te habla de todos ellos te los ubica tan bien te los describe tan bien que es que no tienen pérdida sabes no esto no es 100 años de soledad ni nada por el estilo no 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 los reconoces a la perfección representa muy bien a esta clase social alta inglesa es una novela muy british en fin con muchos entresijos amorosos personales en fin es que no te aburres es que no te aburres con esta novela sí es cierto a ver es muy descriptiva es muy descriptiva y tiene momentos obvio es de gran envergadura que te describe tanto para luego pues no contarte nada del otro mundo en cambio hay veces que te describe tanto tanto para contarte la gloria bendita en fin que es una saga familiar fabulosa súper bien contada súper bien llevada a cabo en fin te atrapa desde el inicio hasta el final el único problema que yo más le vi fue el personaje de Aireen Aireen es un personaje con el que el lector en un principio digamos se suma a él le da cobijo pero claro el problema que encierra este personaje es que te está contando una problemática sin saber las causas hacia el final de la novela intuyes por dónde pueden ir los tiros de por qué Aireen se comporta como se comporta y hace lo que hace pero aún así no llegas a entenderla la puedes entender en lo que está haciendo en cómo lo lleva pero no sabes las causas de por qué ella hace lo que hace se comporta cómo se comporta yo creo que este es el mayor fallo que tiene esta novela por lo demás de verdad es un disfrute total como digo la mejor novela que hasta el momento he leído en este año seguimos y lo hacemos con una novela bastante peculiar una novela que últimamente la veo muy reseñada por Instagram y también por aquí por YouTube una novela que me regalaron sin yo esperarlo mis queridos Susan y César a los que les mando un besazo enorme desde aquí y que bueno pues que posiblemente hubiese leído posiblemente hubiese leído si no me lo hubiesen regalado pero bueno sería un regalo pues ya me sentí como en la obligación de leerla se trata de Un caballero en Moscú de Amor Tolles novela de 2016 bien vamos a ir por partes con esta novela a ver me ha gustado sí me ha encantado como a la mayoría de la gente no a ver como explico esto no tengo ni preparo ni nada vamos como todo lo anterior o sea a ver como explico yo esto a ver es un si habéis visto vídeos de resúmenes de lecturas y de reseñas de esta novela generalmente quienes hablan de ella se quedan en la premisa que son las digamos las diez primeras páginas de esta novela que contiene quinientas diez vale o sea las quinientas restantes las opian y se centran en esas diez primeras páginas esas diez primeras páginas que es la premisa de esta novela lo que nos viene a contar es que vamos a conocer a Alexander Rostov que es un conde quien escribió una serie de versos y que es condenado por ello a un arresto domiciliario perpetuo de por vida en su domicilio ¿cuál es su domicilio en ese momento? el hotel Metropol en Moscú vale entonces ahí ya tiene que pasar el resto de esos días normalmente esto es lo que suelen contar la gente cuando habla de esta novela claro tiene una premisa súper potente que claro te incita a decir bueno a partir de ahí qué pasa ¿no? claro pues eso es lo que pasa esta novela que tiene una premisa tan sumamente potente que la novela conforme la vas leyendo no es que sea mala no es que esté mal pero digamos que se va diluyendo conforme a la premisa digamos que este es el kit de la cuestión de esta novela aunque así te digo la novela no está mal está bien ahora para mí que es que lo verdaderamente potente lo verdaderamente importante residen esas diez primeras páginas conforme luego vas leyendo y dices pues es que lo mismo me da que estuviese metido dentro encerrado dentro del hotel que si queda con uno en el parque en otro en una cafetería y en el otro en el trabajo ¿vale? porque a partir de ahí se van a desarrollar tres historias una con una niña otra con una artista del momento y otra tercera historia con digamos una serie de amigos suyos con los que van a hablar relaciones sobre cómo está yendo Moscú Rusia en ese momento y van a hablar también de literatura y demás estas tres historias de alguna manera por algunos puntos y tal al final van digamos que de alguna manera por otra se van como a unir ¿vale? sin tener nada que ver pero la historia estas tres historias que se desarrollan a lo largo de prácticamente toda la novela pues es que tampoco es nada del otro mundo que el problema como digo reside en la premisa que es muy potente es muy potente para luego lo que te está contando que si la premisa no fuese así tan potente y la historia pues a lo mejor la historia a mí me podría ver parecido mucho más grandiosa es como digamos esa novela es como Stoner que incluso parece que no pasan nada pero pasan muchas cosas aquí pasa igual parece que no pasa nada pero pasan cosas pero tienes esa premisa tienes ahí ese referente esas diez primeras páginas que son tan grandiosas que dices bueno pues que a mí lo mismo me da que esté encerrado en el Metropol a que quede con la niña en un parque que quede con su con la artista está en una cafetería y que con los amigos se reúnan en el trabajo y estén hablando de estas cosas es que al final es lo mismo al final esa premisa se queda en nada se queda en nada si es cierto que claro luego ya al final pues parece que lo del tema de la premisa toma un poco más de importancia pero que en fin no es para tanto no es para tanto conforme a la puñetera premisa que tiene que es la madre que la parió de buena que es lo que a ti te llama la atención dice bueno claro le encierran a este señor en un hotel de por vida que va a pasar ahí y yo pensé bueno intentará escapar habrá una una especie como de yo que sé del gatón el ratón y el gato el intento juzgarme que va que va si le está allí sus anchas pues no sé no sabía yo qué esperar de esta novela conforme a esa premisa ahora lo que me encontré pues no era lo que yo tampoco me esperaba claro pues pensé que iba no sé iba a tener un poco más de iba a dar un poco más de agilidad un poco más de vida un poco más de sangre un poquito más horchata un poquito más horchata aún así está bien que está bien la novela pero ya está no me voy a repetir la culpa de todo la tiene la premisa bien seguimos y lo hacemos con uno de esos clásicos que tenía más que pendientes y que me recomendaban leer y me obligaban a leer personas de mi entorno y por fin la he leído y me he rendido a sus pies porque me ha gustado la he disfrutado bastante se trata de El gran Gatsby de Scott Pitcher la novela de 1925 una novela que no sabía yo qué esperarme de ella no sabía lo que me iba a encontrar y la verdad que lo que me he encontrado sigue que no me lo esperaba si es cierto que el inicio las primeras páginas los primeros capítulos pues sí es un poco la opulencia las fiestas que lo que yo tenía así un poco más o menos en mente que conocía de Gatsby y de la gente que le rodea pero en lo que se va desarrollando todo esto y cómo acaba pues la verdad que no me lo esperaba bien vamos a conocer a Nick Carraway un joven que se traslada a West Egg a la bahía de West Egg en Nueva York y bueno pues se alquila una vivienda justo al lado de la vivienda de J. Gatsby él desde allí va viendo cómo en esa casa se van celebrando fiestas fiestas de alto postín en fin de gente con mucho dinero hay mucho glamour en esa casa y en esas fiestas hasta que bueno pues en una de estas fiestas Nick Carraway es invitado por Gatsby por J. Gatsby J. Gatsby digamos que entablan esa comunicación esa relación debido a que bueno pues entre tanta opulencia que hay en esas fiestas pues ve a lo más simple a lo más normal a lo más real que hay en el mundo que es Nick Carraway y a partir de ahí se funden estos dos personajes y empiezan a mantener una relación de amistad lo que el autor trata de mostrar en esta obra es cómo Gatsby y la gente que le rodea pues bueno pues pese a todo ese glamour esas fiestas de multitudinarias cómo esas personas al final lo único que les importa es aparentar y cómo entre todos ellos luego ninguno se conocen no saben realmente quiénes son qué problemas tienen o sea que no hay amistad entre ellos simplemente es yo te invito tú me invitas pero nadie se conoce me parecía gracioso porque había escenas en las que bueno hablaban una serie de personajes y se decían pues no sé si yo a tal persona la conocí aquí o la conocí allí incluso no sé si la conozco el caso es que me suena cosas así que dices que frialdad aparentar mucho pero al final son personas que están solas eso es lo que trata de esta novela de la soledad por muy acompañado que tú estés al final estás solo y bueno pues digamos que después de todas estas fiestas y tal que es una parte está bien conocerlo pero es como más lenta esa parte es más lenta ya hacia el final ocurre una serie bueno un hecho concreto que digamos que cambia el rumbo de la historia y cambia el rumbo de la narración se agiliza y demás y es lo que a mí me trastocó de toda esta me trastocó en sentido positivo que no me lo esperaba conforme iba leyendo pues más o menos se me podía esperar el tema este del glamour de las fiestas pero conforme este hecho y lo que fue aconteciendo respecto a ese hecho pues es lo que ya no me esperaba y es lo que no voy a contar porque además es muy cortita la obra y si no conocéis nada de esta novela pues está bien que os sorprenda no sé si para bien o para mal no es una novela que guste a todo el mundo en fin a mí me ha sorprendido para bien al igual que esa no considero que sea la octava maravilla del mundo pero considero que es una gran novela que el autor sabía muy bien lo que quería retratar y lo retrata bastante bien y especialmente con ese final apoteósico grandioso en fin por mi parte recomendable porque soy del team me gusta el gran Casby continuamos y lo hacemos con la novela más peculiar que he leído no solo en estos dos meses sino en lo que llevamos este año me refiero a la conjura de los necios de John Kennedy Tull novela de 1980 y ganadora del premio Pulitzer un año después en el 81 si habéis leído a Miguel Miura o a Enrique Jardiel Poncela que es eran generalmente eran obras de teatro aunque también habían escrito alguna que otra novela pero eran más dramaturgos y eran muy cómicos incluso a veces he llegado un poco al absurdo pues es como mezclar a Miguel Miura vale o a Enrique Jardiel Poncela y a Torrente vale el brazo tonto de la ley vale tú juntas esto y te sale la conjura de los necios porque el personaje de Ignatius de verdad o sea es algo único es irrepetible o sea yo esto no lo he leído en mi vida no he conocido personaje igual en la literatura de verdad y es que digamos que este es el fuerte de esta novela es este personaje que es el protagonista Ignatius un hombre relativamente así joven lo que pasa que parece que como que es mayor por cómo viste y por cómo se comporta y su aspecto y demás pero es un joven que ha estudiado en la universidad digamos pero que digamos que es un inconformista no está conforme con la sociedad que le ha tocado vivir él es más de corte medieval en fin entonces claro pues está en un mundo que digamos que él de alguna manera quiere cambiar pero a la vez pues tampoco lo que cambia hay que estar en su casa y no salir de ahí porque no le gusta lo que hay de puertas para afuera lo que pasa que claro pues hay que vivir hay que comer hay que trabajar y en fin pues va mostrando los trabajos algunos trabajos que lleva a cabo con unas situaciones de verdad es que no son comunes es que esta novela no es común es que para mí es complicado explicar esta novela porque lo que en definitiva el autor quiere tratar es eso el inconformismo de este personaje ante la sociedad que le ha tocado vivir es la crítica a muchos sectores de la sociedad porque también hay más personajes no solamente se centra en Ignatius aunque es el peso fuerte de esta novela hay más personajes que también están confrontados con otros y eso es lo que representan confrontaciones sociales porque Estados Unidos y Nueva Orleans creo que está ambientada en Nueva Orleans es lo que representa en ese momento y es la crítica que quiere hacer el autor a eso que está describiendo entonces pues claro es que te lo describe y todo con unas situaciones verosímiles de verdad o sea es humorística pues a ver yo no me reía en plan de no pero si es cierto que me deslumbraba me sorprendía y como que me hacía sonreír vale la sonrisa pero no la risa porque es que incluso es que el personaje de la madre de Ignatius de verdad es que es muy bueno es que las escenas entre madre e hijo de verdad es que no tienen precio no tienen precio es que es muy curiosa esta novela es que yo no sé ni cómo explicarla al final como digo es eso es una crítica crítica es una crítica que hace la autor como hacían estos autores que utilizaban el humor para reírse de todo lo que estaba ocurriendo que era muy serio vale que era muy serio y yo creo que aquí el autor hace lo mismo hace lo mismo pero es que de verdad es que son unas escenas que hay que descubrirla de verdad hay que descubrirla se lee muy bien se lee es muy ágil de leer y es que no vais a haber leído nada igual algo parecido sí no digo yo que esta novela no tenga alguna semejanza en cuanto a este tipo de humor y demás a almas muertas de Nicolai Gogol vale hay algo pero esta digamos que es que va más allá todavía va más allá en fin descubridla bien y vamos a por la última novela que he leído en estos meses de junio y julio y se trata de Letra torcida Letra torcida de Tom Franklin novela de 2022 y que leí gracias a mi querido amigo Fernando que me la recomendó por activa y por pasiva y que te va a gustar que es un novelón que es un novelón que es un novelón es un thriller que me ha gustado me ha gustado está bastante bien a ver esta novela nos vamos a situar en el presente para conocer a sus dos protagonistas Larry y Silas Larry es un personaje solitario que regenta el taller que siempre ha llevado su padre que ha heredado de su padre este es un personaje blanco hay que decirlo así para poder entender la novela y Silas que es agente de policía es negro entre ellos ni se miran es como que se llevan a matar algo ha ocurrido que entre ellos hacen que haya esa enemistad que haya como incluso ese odio esa indiferencia también no sé hay un muy mal rollo pero el lector intuye que también ha habido algo bueno entre ellos para llegar a eso entonces lo que el autor hace es a partir de ese momento irnos para atrás y contarnos la historia cómo se ha llegado a ese momento además en un momento en el que Larry ha sido atacado de muerte y hay una desaparición de una chica vale entonces vamos a ir para atrás y vamos a conocer de qué se conocen Larry y Silas cómo era esa relación entre ellos además Larry se destaca por su soledad un chico muy solitario que no se relaciona con la gente la gente no se relacionan con él le tratan como de bicho raro además es un lector empedernido de las novelas de Stephen King se las conoce todas y en fin pues entre ellos hay una una relación que va muy bien porque además Silas es de origen muy pobre muy humilde Larry digamos que de clase media y tiene todo aquello que Silas anhela pero ocurre un hecho y es que Larry pese a su soledad su característica de hombre solitario encuentra el amor en Cindy Walker ambos tienen una cita y en esa cita ella le cuenta las verdaderas intenciones que tiene y es que Larry le va a servir de excusa incluso de escudo para la relación que realmente tiene Cindy que es como otro chico entonces Larry se queda perplejo y accede a que Cindy tenga su noviazgo y que luego a determinado momento de la noche la vaya a recoger para llevarla a casa ese momento no ocurre y es que Cindy desaparece entonces a partir de ese momento volvemos otra vez ya al presente ya hemos conocido todos los antecedentes hay más antecedentes ¿vale? incluso en la relación de Larry y de Silas la relación entre un chico blanco y un chico negro esto lo explica muy bien el autor y lo lleva bastante bien en cuanto a los temas escolares con los demás amigos los demás niños los demás alumnos en fin todo esto lo explica lo explica bastante bien el autor en fin llegamos otra vez al presente y digamos que tenemos ahí ya dos desapariciones la de Cindy y la de esta nueva chica con Larry en el hospital por haber sido atacado brutalmente casi a morir y a partir de ahí empezamos a ver la luz a dilucidar todo lo que realmente ha pasado esto no sé si está bien explicado o no está bien explicado pero vale esto vale es un thriller que en fin pues eso pues vemos la injusticia que hay de la gente de los vecinos de como acusan a Larry sin haber habido un juicio ni abogados ni simplemente porque fue la última persona que vio con vida a Cindy Walker entonces todo el mundo le acusa le acusa es como una especie como de rocito todo el mundo le acusa le acusa le acusa le acusa y pues oye tú pues mira tú al final las cosas cambian y Antonio David pues es otra cosa ya pues es un poco esto es un poco esto vale es un letra torcida letra torcida contar la verdad para seguir viva no pues más o menos está muy bien la recomiendo muchísimo aquí pese a las tonterías que estoy diciendo la recomiendo mucho es un gran thriller y y habla o sea digamos que también un poco el tema este de de los asesinatos las desapariciones y demás no es que sea una excusa es un thriller pero digamos que que esconde hay mucho trasfondo social y mucho trasfondo de estas relaciones sobre todo en la juventud entre blancos y negros en fin una gran novela la recomiendo mucho más que un thriller letra torcida letra torcida pues bien pues hasta aquí este resumen de lecturas y como consecuencia hasta aquí el vídeo de hoy yo creo que me he extendido eh creo que es un vídeo un poquito largo para ser un resumen de lecturas creo que se me ha ido un poco la ala sin hueso en fin si lo tenéis que ver a cachos pues a cachos lo siento en el alma en fin comentadme si habéis leído estas novelas y o si nos han no las habéis leído si os han llamado la atención en fin comentadme lo que queráis que nos leemos y y nos tratamos en comentarios bien nos vemos en próximos días con un nuevo vídeo no sé qué vídeo voy a traer no tengo ni idea pero en fin volveré volveré con más cositas así que hasta entonces que tengáis felices maravillosas y extraordinarias lecturas os mando un besazo enorme y chao los